Amigos, ¿qué tal? Me vine para acá, para el mercado de Abastos en la mañana de hoy y quiero compartir con ustedes algunos precios de los productos como amanecen hoy sábado aquí en Mercad Panamá. Vamos a ver, comenzamos con el apio. Aquí tenemos apio. ¿Cómo está la libra de apio acá hoy? 50 centavos. El tomate, este es el cherry, ¿no? 60 centavos la libra, acá tenemos el limón persa, 8 limones por un dólar, aquí tenemos la bichuela, 60 centavos la libra, el tomate de ensalada y el tomate perita, está a 90 centavos la libra, el ají, ¿cómo le llaman a este? Pico de Loro. Pico de Loro, ¿ah? 1.25 la libra y acá está el ají pimentón, señoras y señores. 1.25 la libra, un ají mucho más grande, más robusto. Por acá tenemos el perejil 1.25, el repollo morado, 90 centavos. El repollo verde, blanco, 90 centavos también. El brócoli a dólar la libra. El zapallo lo tenemos por acá, 35 centavos la libra. Y seguimos viendo mercancía que hay precisamente hoy para que ustedes se vengan por acá a Mercadur. Esta es un tipo de lechuga. Lechuga grillín, lechuga romana y lechuga nacional. El precio de esta, 1.25 y de la romana, igual 1.25. La lechuga nacional, 1.25. Las tres lechugas están en ese precio. Y por acá me voy con la cebolla blanca, 70 centavos. La morada, a dólar la morada, la papa la tenemos, 70. Aquí miren qué hermosa remolacha. Estoy aquí en el puesto del amigo Kiel. ¿Cómo está la remolacha? 50 centavos la libra. Este es el zucchini, 60. La zanahoria, 3 libras por un dólar, el otob que está carísimo, 1.25. ¿A cómo estaba el otob antes de este precio? A 50 centavos se conseguía. Imagínense que usted está a 1.25 el pepino, 3 libras por un dólar. Este ajo, que esto es importado, a dólar la... Ese es un mazo de eso de... A 3 dólares la libra. A 3 dólares la libra. A 1 dólar, 1 dólar. Ah, 1 dólar, 1 dólar. ¿Y el chayote? 3 unidades por 1 dólar. 3 unidades por 1 dólar. Eso es lo que tenemos aquí ahora mismo. La yuca y el ñame... ¿A cómo se nos sigue? La yuca 40. La yuca 40. Y el ñame. Monja a 1.25. ¿Y a cómo está el ñame baboso? Eso es, está intracable. ¿Incomprable? Como por 1.50. Ah, sí, a 2 más. 1.50 dólares. Imagínense ustedes, 1.50 hasta 2 dólares. Y el ñame diamante que era el que nos iba a dar a la gente a dólares. En este momento ya se conseguía a... A peso. Al detalle a la de peso. Guau. Todo está así ahorita mismo, señoras y señores. Estamos aquí en Merca. El culantro, el mazo de culantro. Quiela, ¿cómo está el mazo de culantro? A dólar. A dólar. Bueno, así que eso es lo que está pasando en este momento en Merca. Estamos aquí con el amigo Quiel. Y algo de movimiento. Hoy sábado, no tanto, pero sí a esta hora de la mañana, gente moviéndose aquí en Merca. Estoy en Cerro Punta, específicamente, que me vine a dar una vuelta por acá. El mazo nuevo, ¿cómo anda hoy? Cuatro mazorcas. Cuatro mazorcas por un dólar de el mazo nuevo. Eso es todo por ahora. Desde Merca, Panamá. Y la otra otra otra. Toma.